Dentro de los scripts o de los ficheros se pueden utilizar sentencias de control que permiten cambiar el flujo de ejecución del programa. La sintaxis es muy similar a la de otros lenguajes de programación como puede ser el C. La primera sentencia que vamos a ver es el if. Esta nos permite ejecutar partes del programa dependiendo de una condición. Vamos a crearnos una función que vamos a denominar, por ejemplo, psc. La declaramos, opción que devuelva la variable valor y tenga una entrada. Decimos, por ejemplo, que si x es mayor que cero, valor sea positivo. Y si no, valor negativo. Y terminamos con el en. Bueno, grabamos. Y vemos el funcionamiento. Psc de 8 nos debería salir positivo. La siguiente sentencia es el suite. En este caso se ejecutan las instrucciones dependiendo de un valor. Vamos a mantener el mismo bloque. le decimos, le decimos suite, qué valor, o sea, de qué variable va a depender y los distintos casos. Si es cero, valor que escriba es cero. Podemos darle también un conjunto de valores, por ejemplo, el 1 o el 2, valor es 1 o 2. O si no se cumple ninguno de ellos. Valor a otro valor. Y terminamos también con el en. Grabamos y ejecutamos. Decimos psc de cero, por ejemplo, de 2 o de 3, el c, que es otro valor. Otra sentencia de control que podemos usar son los bucles. En este caso se repite un bloque de instrucciones un determinado número de veces. Vamos a ver. Es el típico for que nos encontramos en los lenguajes de programación. Vamos a enseñarle un valor cero. Utilizamos la palabra reservada for, la variable que va a servir de contador, valor inicial, incremento y valor final. Que vaya sumando la variable contador. Terminamos con el en. Vemos psc de 3. Vemos como ha ido recorriendo el bucle. Otra sentencia muy parecida a la anterior es el why. Este nos permite ejecutar un bloque de instrucciones dependiendo de una condición. Para ello utilizamos la palabra reservada while. Decimos que mientras que x sea mayor que cero, vaya ejecutando x igual a x menos 1. Y terminamos también con la sentencia en. Grabamos. Vemos que ha ido ejecutando hasta que se ha cumplido la condición. Ahora vamos a ver cómo realizar gráficas en MATLAB. Este nos va a permitir realizar gráficas tanto en 2D como en 3D. Tiene una gran variedad de tipos de gráfica, así como los datos que puede representar. Vamos a saber primero la más simple, que es cuando le damos la función directamente. Para eso utilizamos ezplot, cual le damos la función como una cadena de texto. los valores iniciales y finales. Como normalmente los datos los vamos a tener, van a ser en forma numérica. Las gráficas que vamos a utilizar van a ser gráficas de datos numéricos, de datos discretos. Por ejemplo, vamos a definirnos la x desde cero. en intervalos de cero, dos hasta cuatro. Podemos definirnos así, o también en este caso, num space, desde cero hasta cuatro pi y el número de datos, por ejemplo, 50. A continuación, vamos a utilizar la orden de dibujar gráficas. Es la orden, la de dos dimensiones es la orden plot. Le damos los valores de la x, los valores de la y, y vemos que la ha dibujado. Podemos dibujar también varias funciones en la misma. Damos, siempre, siempre los damos en pares x e y. Vemos que ha dibujado las dos. También podemos definir distintos parámetros de la línea, del aspecto, digamos, de aspecto gráfico de la función. Para ello, por ejemplo, vamos a dibujar la anterior. Vamos a decirle que sea una línea discontinua, que sea línea punto, que sea roja y que los cuadros los dibuje, o sea, los puntos los dibuje como cuadramos. Vamos a definirle también el ancho de línea como tres. Vemos que nos ha cambiado. Una cosa muy importante a la hora de hacer las gráficas y que no se nos debe de olvidar es ponerle nombre a los ejes y, digamos, apañarlos un poco para que se vean bien. Primero, si queremos cambiar el rango de valor de los ejes, lo hacemos, o bien con xlin. Por ejemplo, tenemos aquí de 0 a 14. Vamos a representarlo, por ejemplo, de 0 a 10. Lo mismo podemos hacer con el eje de la sí. Por ejemplo, de 0 a 1. Otra cosa que, como hemos dicho, que no se nos tiene que olvidar es ponerle nombre a los ejes. Para ello, utilizamos la orden xLabel para ponerle el nombre al eje de las x. Por ejemplo, imaginemos que es tiempo. Y lo mismo para el de la sí. Por ejemplo, intensidad. Podemos también, una vez que tenemos la gráfica, podemos grabarla. Para ello, utilizamos la orden print. Si la queremos grabar en jpg, jpg, y el nombre. Función s.jpg. Vemos que no la ha creado. Si le damos que no la muestre, no muestra la gráfica. Esto nos va a permitir llevarla a un procesador de texto o a cualquier otro programa para trabajar con ella. Bueno, en esta gráfica vemos que falta el título. Le podemos poner el título de prueba. Si queremos poner letras griegas o símbolos matemáticos, podemos utilizar la anotación de lates. Por ejemplo, vet. Bueno, esta es la forma, digamos, más sencilla de representar unas gráficas. Tenemos, en estos casos, tenemos unos datos que son escalares. En la asignatura vamos a encontrar con que muchos de los datos son vectores. Queremos dibujar vectores. Para ello, cuando queremos dibujar vectores, tenemos la instrucción keyword. La instrucción keyword nos pide cuatro datos. El origen del vector, por ejemplo, 00, y sus componentes, uno, uno, uno. Bueno, nos ha dibujado un vector que comienza en el 0,0 y tiene el componente 1,1. Si nos fijamos, realmente nos ha colocado 0,9, 0,9. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que hace es un escalado. O sea, a veces recorta el módulo, no lo hace exactamente de la longitud que tiene. Si queremos que no realice un escalado, le colocamos un 0 al final. Ahora vemos que lo tenemos. Podemos representar también varios vectores. Siempre las primeras componentes, que serían las x, las y. Digamos, ¿de dónde empieza el vector? Y sus componentes, probablemente hechas. Por ejemplo, vamos a ver. Vemos la diferencia entre cuando lo escala y no hace el escalado. Es importante lo del escalado, sobre todo cuando se tienen muchos vectores. Queremos representar un campo vectorial, digamos, para hacerlo más, que sea más claro. Bueno, ahora vamos a ver algunas cosillas útiles cuando se quiere trabajar con varias gráficas. Hasta ahora, todos los datos nos los ha representado en la misma figura. Si queremos representar una segunda figura, no la crea. A partir de ahora, a partir de ahora, los datos que representemos no los va a poner en la figura activa. Por ejemplo, los vectores. Si queremos cerrar todas las figuras, la cierra. Una vez cierra. Bueno, una cosa que podemos también querer es dibujar en una misma figura varias figuras. Para ello, tenemos el comando subplot. El comando subplot nos crea una cuadrícula. Por ejemplo, el número de filas de 3 por 2. Tenemos una cuadrícula de 3 por 2 gráficas. Y el lugar donde queremos dibujar. En este caso, vamos a dibujar en la tercera posición. Lo mismo que nos ha creado. Y ahora, por ejemplo, si dibujamos. Ahora, si dibujamos la función, no se ve. Podemos cambiar. Por ejemplo, la 2. Y todo lo que dibujemos, lo muestra en esa. Bueno, a continuación vamos a ver las gráficas en tres dimensiones. Existen varios métodos, dependiendo del tipo de datos que vayamos a representar. El equivalente a la orden plot, donde tenemos puntos con coordenadas x y z, es plot3d. Vamos a ver, por ejemplo. x igual a 16, d de cero, a 4 y, 100 puntos. 3. Sonido. X, x, solución, x, y x. Vemos que no lo ha creado. No lo ha creado. Si lo que se quiere es dibujar una función que dependa de dos variables, antes cuando nos dependía de una variable simplemente rellenábamos por ejemplo aquí tenemos con el x con el line specie o con los intervalos creábamos los datos cuando tenemos dos variables tenemos que crear mallas para ello lo que utilizamos es el mesh grid yo como notación cuando tenemos digamos bidimensionales las suelo denominar con mayúscula eso es algo por ejemplo de menos de menos dos cero uno vemos que nos ha creado dos variables x e y que es digamos 41 por 41 datos ahora si nuestra función depende de esas dos variables por ejemplo z igual a coseno de x más y por seno de x más y y queremos representar representamos x y y z vemos que la tenemos podemos utilizar o bien el surf que nos crea una malla digamos sólida por ejemplo el mesh que nos crea un enrejado tenemos herramientas para cambiar la visualización otro tipo de gráficos que puede ser interesante es el de los contornos vamos a crearnos una función por ejemplo x y z esta función ya la tiene mallad incorporada digamos una de las funciones que tiene de ejemplo si la dibujamos vemos como es sur x z no es la tela bueno si queremos dibujar por ejemplo los contornos z o por ejemplo si no que los creemos en tres dimensiones podemos también que nos muestre los valores o podemos hacer una mezcla de ellas por ejemplo sur c x y z con este con este tipo de gráficas las gráficas que hemos visto hasta ahora podemos abarcar la representación de la inmensa mayoría de todos los datos que vamos a ver en la asignatura vamos a ver como se pueden representar gráficas que evolucionan con el tiempo para ello lo que vamos a hacer son animaciones en este caso vamos a representar una función senoidal que se va moviendo como si fuera una onda para ello vamos a quedarnos vamos a darle valores a la función seno hasta 10 y a continuación lo que vamos a hacer es crear un vídeo para ello nos definimos una variable de tipo vídeo de tipo vídeo write para ello utilizamos utilizamos la función vídeo writer en la cual le damos el nombre del fichero donde queremos que guarde la película vemos que el vídeo write tiene digamos donde lo ha guardado el formato del vídeo vemos también el número de imágenes por segundo eso lo podemos cambiar por ejemplo punto frame igual a 5 vemos que lo ha cambiado en este caso hemos utilizado un frame rate pequeño porque vamos a grabar pocas imágenes y digamos eso lo que haría sería alargar el tiempo de la película vemos que nos ha creado la variable pero el fichero todavía no lo ha no lo ha creado para ello lo que tenemos que hacer es abrirlo vemos que en este caso ya aparece el fichero ahora vamos a llenarlo vamos a ir dibujando una serie de funciones seno mediante un bucle ahora cada una de estas funciones la tenemos que guardar en nuestra película para ello utilizamos la función write video decimos donde queremos que lo guarde y que es lo que queremos que guarde que guarde el frame que se esté mostrando en ese momento vemos que está dibujando las imágenes y al mismo tiempo las está guardando dentro de nuestra nuestra peli esta variable peli ya ha terminado y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar el fichero que hemos abierto anteriormente si le damos que lo abra vemos que nos muestra la animación de todas las imágenes que hemos ido añadiendo con esto nos permite mostrar de una forma digamos más más visual una señal que va evolucionando el tiempo el tiempo lo que nos puede hacer es el tiempo de un lado lo que nos puede hacer en la presentación Gracias.